¿Una prueba de esfuerzo qué es? Pues es una medición de un esfuerzo, de unos parámetros fisiológicos de una persona que hace deporte. Lo podemos hacer en un laboratorio, como es lo más habitual, o lo podemos hacer en el sitio donde la persona hace el deporte, que se llama TED de campo. Es verdad que hace unos años la prueba de esfuerzo era muy desconocida y realmente solo la realizaban gente o muy joven o muy profesional. La mayoría eran federados, la mayoría eran deportistas de élite. Hablar como decir tengo pulsómetro o hablar del lactato era bastante específico. Hoy en día eso ha cambiado tremendamente porque la prueba de esfuerzo es algo muy coloquial gracias también a dispositivos como lo que estamos diciendo, medidores de SRM de vatios, medidores de frecuencia cardíaca, de velocidad... Es decir, la tecnología nos acompaña y lo que es el cambio un poco de la cultura deportiva pues es grande ya. En estos últimos 20 años la población que hace deporte pues no tiene nada que ver con la que hacía antes. es muy... es la inmensa mayoría de lo que nosotros trabajamos, la inmensa mayoría de las pruebas de esfuerzo que hacemos es a gente que hace actividad física, ocio, y que quiere bien o... lo primero saber que está bien, que a nivel cardiovascular está bien y luego pues igual es que se ha estancado un poco, lleva un par de años entrenando y se ha estancado, no sabe qué le pasa, o se encuentra cansada, o quiere unos ritmos de entrenamiento, y dentro de esa población que os digo hay deportistas en los que sí que tiene una actividad física muy alta. Suele ser una vez al año, el que sí que quiere aislar más fino y ver cómo está en cada momento de la temporada sí que dos, incluso tres, he visto. Eh... con una yo a mi nivel hablo para saber dónde está suficiente. Luego sí que es cierto que no es lo mismo ahora en enero, casi todos los triatletas están todos trabajando la base, ya se empieza a tocar un poco más porque en abril ya hay los primeros triatlunas, sí que va a cambiar, va a cambiar y puede decir, María, que bastante. Estas pruebas de rendimiento pues pueden durar según la condición del deportista, pues entre... y según el ergómetro, eh, quizá las de bici son más largas, eh, que las de carrera y remo, pero un ciclista puede estar perfectamente 50 minutos, 55, y... y un corredor, si está muy informal, eh... 45 minutos, perfectamente, 50. ¿Y qué tipo de deportista necesita un reconocimiento de esfuerzo, un reconocimiento médico de esfuerzo, una prueba de esfuerzo de rendimiento como esta? Ya, eso sí que es lo que ha cambiado tanto estos últimos años, porque, a ver, la prueba de esfuerzo en sí, es que es bastante exacta, es conocer... Ya, pero es que es... es como se hace. O sea, tú, bien seas un deportista en que dices, bueno, pues yo quiero... va a estar bien, me he apuntado un poco a estos grupos de correr, vamos tres días a la semana y tal, pero ahí, hay bastante gente que viene diciendo, yo quiero conocerme o es que llevo tres años corriendo y veo que me he estancado, que no he mejorado tanto. Desde ese deportista hasta el cicloturista que hace quebrantahuesos o... o hasta... eh... eh... los triatletas o... o los ultratreles de montaña. Hoy... hoy en día, la gente hace mucho deporte, entrenando seis días a la semana y... 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 bueno, dedicando bastante, bastante tiempo. De 3,6 allá... a 1,9 aquí. De 7,2 milimoles... a 2,4. De 10,6 milimoles... a 3,2. De 16... de 16... a 4,8. Y de 19,9 casi 20... a 8. Es... impresionante. De verdad, eh. Esa tolerancia que él tenía al lactato... es bestial. Bestial. O sea... es un sufridor nato... eh... que aguanta lo que sea... 20 minutos... a muerte, a muerte... y a muerte. Y... ha... hecho... sus fibras musculares... específicas de eso. De usar glucosa... a tope... a tope... a tope... y aguantar la fatiga. Sí. 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 Y... 2 Dos. Si. �